Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Felicidades! Bueno, atención a los dieciséis, todos a la pista porque largamos, atención a los dieciséis kilómetros, en tres minutos largamos, vamos, estamos ahí, nos quedan dos minutos. Dos minutos, dos minutos y nos vamos, vamos a movernos, 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 vamos a pedirle al público que nos ayude a contar, empezamos despacito, vamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! Tranquilo para manejar la carrera. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Vamos, que sale, ¿eh? ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Señoras y señores, nos ayudan a contar, ustedes también pueden contar porque nos ayuda, ¿eh? Vamos, vamos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un abrazo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! Mira que hay que esa fea de lo que a mí me dice que se va con todo. ¡No vamos, no vamos, no vamos! ¡A cuidarse y todo! ¡Todo listo! ¡Y largamos! ¡Aplausos! ¡Gracias!